Música 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 Soy Trinidad Guajina, lleva Soy Trinidad Guajina Soy a la yullera Soy a esta yulera La yullera La pionera Veinte años Estoy vendiendo yuchos acá en Bellavista Solo Bellavista Toda la gente de Bellavista me conoce Música Música Yo me levanto a las seis y media de la mañana Para preparar los yuchos frescos Tienes de todo, doña Nima? De todo, en mi casa hay una farmacia de yuchos Y solamente en Bellavista vendes, verdad? Solamente en Bellavista Y por qué elegiste Bellavista? El lugar que más me gusta Bellavista Bellavista Si, el único lugar que me gusta Ya, y que tipo de remedio tiene Eremina Abrella, doña Nima? Yo tengo de todo, tengo Para mate, para tereré Tengo aní, esta bien? Si Aní estrellado, mate completo, catuaba Moringa Corazón de indio Graviola Graviola Esto que se le dice Siempre vive San de bravo Cangoroso Cangoroso Eres culpa y te voy a ir De todo De todo Cómo aprendió a manejar los yuchos A saber lo que son los yuchos Medicinales? Yo soy naturalista mismo soy Tengo mis libros Y ahí veo lo que Tengo que traer acá Para ofrecer a mis clientes Y cuántos productos sacas al día para vender? Un producto más o menos Cuántas unidades? Y cuando saco Para el tereré yo traigo 50 paquetes 50 surtidas Y vendes todo? No No? No vendo todo No? No vendo todo Siempre sobra Pero no mucho Y esto da para vivir, doña Nima? Y en eso yo vivo también Viví de eso Si Tengo dos hijas, son yuyeras también Y estudian? No, mis hijas son señoras Ah, ya son señoras Ya son casabas Si Son casabas Mi hija son yuyeras Y yo soy la yuyera mayor Si? Si? Y quieren venir el micro Que trae alguien? No Yo salgo de mi casa Eh Las 5 de la mañana Eh Para tomar el colectivo 8 cuadras Del asfalto queda mi casa Solita tengo que salir Todos los días Si Hay sacrificado ayer? Muy sacrificado Pero muy lindo Nunca tuviste problemas? No, nunca tuve problemas Gracias a Dios Porque soy muy Muy creído a Dios A la Virgen Claro De cada copia, verdad? Y cuando alzas tus productos En el micro para venir También vendes ahí o no? No, ahí no No? Solamente acá? Solamente en Bellavista Cuando yo traigo Nadie sabe que yo soy yuyera Nadie me conoce como yuyera, verdad? Ahí es mi pueblo, viste? Yo Siempre traigo en una bolsa muy linda, no? Y acá cuando llego a Bellavista Ya agarro mi carrito Tengo un carrito que me regalaron Acá en Bellavista Y entonces Mucha gente que me quieren acá Como yo le quiero a ellos Que son muy buenas la gente de Bellavista Donde consiguen los yuyos? Yo compro Tengo niños Señoras que me traen a mi casa Yo compro de ellos Trabajamos juntos con la criatura Eso es mi vida Trabajar con la criatura Siempre humilde como yo ¿Cada vez es más difícil conseguir estos yuyos? Cada día es más difícil Porque el más preferido es La batatilla El capica Sí, eso es muy difícil Doña Nime Me dejó cuenta de la suerte este día Porque niña no estáis Y yo niña no está Doña Nime Casi no me anoté yo No, porque yo estaba con un Tengo un problema familiar, verdad? Y entonces yo Casi no me anoté Pero merecete y yo hija Bueno, es el primer puesto Porque es que Es más sacrificado Porque Pues el ahora Pues La felicidad A esa parte Con esa compañera Mediante esa Aprende a java Sí Porque ayer era el día La mujer paraguayo El 24 Y bueno Yo casi no me anoté, verdad? Porque yo me olvidé Y después A la última A la última hora Yo me acerqué, verdad? Para anotar Me tocó el número 9, verdad? Sí Sí, bueno Pero estoy muy contento Muchas gracias a todos Al intendente Don Eduardo Oswald Y a toda la gente de Bellavisas A todos los que me conocen Muchas gracias Que Dios les bendiga Felicidades, felicidades No Altyaz No 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 ¡Gracias!